Perdonad, perdonad, perdonad que os interrumpa en directo en mitad de la programación, pero os tenemos que contar una cosa muy importante. ¿Está todo preparado María? Ya está todo listo Javi, para que el próximo jueves disfrutemos una vez más de De Tu Casa a la Fama, en este caso de la gran final en la que Alma, Anabel y Ángela competirán por convertirse en la primera ganadora de esta primera edición de nuestro concurso. Pero no solo ellas, porque tendremos muchos artistas invitados, entre otros Javier Matías, Despistado. Y esas no van a ser las únicas sorpresas del próximo jueves, así que ya sabéis, el 11 de marzo a las 9 y media de la noche tenéis una cita aquí en Guadatv. El jueves a las 9 y media en directo aquí en Guadatv estaremos con... De Tu Casa a la Fama. ¿Te lo vas a perder?